bienvenidos bienvenidas todos y todas es un gusto dar inicio a la séptima edición de la jornada de experiencias innovadoras en educación en la facultad de ciencias exactas ingeniería y agrimensura de la universidad nacional de rosario muchas gracias por estar a los asistentes a insertantes expositores autoridades para iniciar nos acompaña la doctora adriana cecilia paespino con la conferencia de apertura campos de juego para incorporarnos en los trabajos del futuro adriana es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica magíster en ciencias económicas con especialidad en administración especialista en administración y gerencia en sistemas de la calidad así como en ingeniería de telecomunicaciones por la universidad politécnica de valencia con pregrado de ingeniería electrónica se ha desempeñado en universidades colombianas como vicedecana y decana de ingeniería de la universidad de sergio arboleda ha sido decana de ingeniería y ciencias básicas de la fundación universitaria los libertadores en la universidad santo tomás ocupando diferentes cargos en la facultad de ingeniería electrónica como decana vicedecana de ingeniería electrónica e ingeniería de telecomunicaciones directora del departamento de ciencias básicas y directora de laboratorios está categorizada en consciencias como investigador junior desde el año 2018 entre sus publicaciones de los últimos dos años como coeditora y autora se encuentran reflexiones sobre las nuevas demandas para la ingeniería latinoamericana reflexiones de académicos latinoamericanos en pandemia matilda y las mujeres en ingeniería en américa latina 1 2 y 3 también ha escrito capítulos en publicaciones internacionales como en inglés ascendiendo a la cima mujeres líderes mundiales en ingeniería comparten sus viajes hacia el éxito profesional del consejo global de decanos de ingeniería y la federación internacional de sociedades de educación en ingeniería también el capítulo aseguramiento de la calidad y mejora de la educación en ingeniería experiencias en américa latina la contribución del consorcio latinoamericano y del caribe de instituciones de ingeniería en la acreditación internacional en ingeniería en esa región entre otros además adriana ha contribuido en la conformación de redes entre ellas la red de facultades de ingeniería electrónica de red 10 de la cual estuvo como presidenta y vicepresidenta en el 2018 fue presidenta del consorcio latinoamericano y del caribe de instituciones de ingeniería la 6 actualmente es presidenta saliente del consejo de decanos de ingeniería de latinoamérica miembro fundador de la cátedra abierta matilda y las mujeres en ingeniería siendo hoy la directora de dicha cátedra abierta a nivel latinoamérica también pertenece al consejo de la facultad de ingeniería de la universidad santo tomás en calidad de graduada dentro de los reconocimientos se le ha otorgado la medalla al mérito académico la 6 2021 por su liderazgo y notable labor a favor de la educación de la ingeniería en américa latina y el caribe en particular por sus logros en el fortalecimiento de iniciativas y convenios entre ellos la presencia de la mujer en la ingeniería y ha recibido la medalla militar san gabriel categoría única en reconocimiento y testimonio a los eficientes servicios prestados a las comunicaciones militares ha trabajado educando a generaciones en universidades creando nuevas carreras para las nuevas necesidades le ha gustado ayudar a estudiantes y profesores con mentorías para transformar sus vidas hoy está poniendo su experiencia al servicio de todos y todas las empresas profesionales con su emprendimiento del cual es cofundadora r 9t revuevate reinvención y transformación profesional que acompaña con el podcast la vida laboral bienvenida adriana gracias por acompañarnos y te escuchamos y creo que todo un agradecimiento se está oyendo eco natalia no sé qué ahí me ahí me silencio gracias un agradecimiento muy especial a la universidad nacional del rosario por invitarme a esta jornada experiencias innovadoras en educación de toda la facultad de ciencias exactas de ingeniería la verdad para mí es un orgullo estar aquí y mostrarles de pronto hoy de estos avances que estoy haciendo donde toda mi vida he dedicado moviendo decías natalia a la a la educación pero también hoy he pensado que hay muchos profesionales de los que nosotros educamos que no van a estar listos para todos estos cambios que se están dando pensamos muchas veces que américa latina está de alguna manera atrasado y que el futuro y los trabajos del futuro no van a venir pero hoy en esta cuarta revolución industrial los cambios van a ser para los profesionales que estamos en esta ya antes era como para los técnicos de fuerza de todo este tipo de aspectos pero hoy es dado para todos los profesionales así que hay un tema que me ha gustado mucho y cuando lo decía con natalia qué campos de juego van a tener nuestros estudiantes nuestros egresados y nosotros mismos cómo vamos a incursionar para dar ese jalón a todos los trabajos del futuro que tenemos que dar el día de hoy es así que les traigo como un panorama de todo lo que ha sucedido de pronto nosotros veíamos que la cuarta revolución industrial había llegado a nosotros pero el episodio de la pandemia hizo que nosotros mismos cambiáramos que hiciéramos esa transformación frente de un día para otro tener que asumir las aulas de clase a través de como hoy estamos reunidos creo que esto nos hizo cambiarnos a nosotros mismos de esa forma tradicional de pensarnos muchos tuvieron que tuvimos que adaptarnos muy rápidamente otros en su mente seguramente les costó mucho trabajo pero lo tuvieron que hacer porque de alguna manera el mundo iba más rápido al final del día hoy se dice que la tecnología y esta cuarta revolución industrial avanzó aproximadamente de 9 a 10 años lo cual hace que cuando nosotros pensábamos en en los trabajos del futuro que decían que era para el 2030 yo hoy y a través de este tiempo me preguntado son para el 2030 o son el futuro ya es hoy de los trabajos que se están dando porque me hago esta reflexión y esta pregunta porque muchas empresas muy rápidamente tuvieron que transitar a mirar sus mercados sus trabajos de otra manera y si ustedes se dan cuenta también tuvieron que generar otro tipo de productos y empezar a vender diferente a tener a sus listo de alguna manera todas estas competencias nos hemos tenido que irlas transformando y mirando qué es para nosotros todas estas competencias y sin duda cada día se vuelven más desafiantes estos nuevos trabajos que hoy no existen y mucho más desafiante tener nosotros que formar estudiantes en un mundo incierto donde nosotros no sabemos hacia dónde van porque hoy el reto es de alguna manera formar o darles todas las herramientas a nuestros estudiantes para que al final del día puedan afrontar cualquier trabajo que hoy no existe hoy los que están iniciando seguramente o iniciar el próximo año o van iniciando su carrera en cinco o seis años que se gradúe no saben ellos ni nosotros mismos no sabemos cuál va a ser ese perfil que ellos van a necesitar ir a ocupar porque eso se ha vuelto un mundo tan cambiante que nosotros mismos tenemos que mirar de qué manera podemos es no darles tanto no estoy diciendo que no se les dé toda la parte conceptual porque al final ellos tienen que tener esa formación esas raíces que quedan esa fundamentación sino cómo prepararlos para que ellos se puedan adaptar rápidamente a lo que no a un mundo que hoy no sabemos cuál va a ser si nosotros miramos acá y me gusta mucho está esta gráfica que están acá ya el robot haciendo trabajo fila para los trabajos porque sin duda estamos compitiendo contra las máquinas pero también nosotros como profesionales estamos detrás de las máquinas y es un mundo en el cual todo lo que tiene que ver con este ciencia tecnología ingeniería matemáticas va a estar ahí y son y vamos a hacer como esos líderes porque hay tres factores fundamentales que es que van a liderar los trabajos del futuro pero también los nuevos avances que se van a dar uno son todas las personas que están en este mundo este para mí es supremamente importante porque son los que van a dar el corrimiento a todos estos avances porque la tecnología y nosotros lo vemos va muy rápido en este mundo que nosotros estamos sabemos que va mucho más rápido pero de qué manera podemos hacer esa actualización a nuestros currículos sin que se pierda lo fundamental pero también los sitios se vayan viendo para llevarlos de una manera mucho más rápida y nosotros también como docentes podamos de alguna manera generar o por lo menos abrir el espectro de los muchachos cuando ellos van a enfrentar estos estos aspectos el otro aspecto es todo lo que tiene que ver con lo humano lo humano predominantemente frente a todo lo tecnológico que es todo lo estén tecnológico y humano van a ser esa triada lo que va a ser ese corrimiento entonces cuando nosotros miramos lo humano con lo tecnológico hay que hacer esa unión de cómo ellos se ven con lo humano para mí son todas las habilidades blandas todo lo que es del ser de dentro de esa empatía y esas nuevas adaptaciones que las personas tienen que dar frente con todos los avances tecnológicos que todo cualquier persona independientemente que esté dentro del mundo esté no no va a tener que ir mirando su carrera y lo que en la empresa que está cómo se va moviendo para ir un paso más adelante que yo creo que eso es fundamental permitir y darles a los muchachos y nosotros mismos cómo va a ser ese futuro cómo ir un paso más adelante cómo empezar a tener esas redes cómo ir monitoreando todos los aspectos que se tengan que dar es así que con lo que les venía diciendo necesitamos un profesional que sea capaz de pensar crear y hacer en un mundo de máquinas a mí hay algo que me encantaba y yo creo que llegué a la electrónica un poco mirando todos los supersónicos para mí los supersónicos serán mágicos sea uno poder volar poder tener una robotina todas estas cosas para mí fueron como lo que me hicieron soñar de pronto en el hacer cosas y uno cuando ve lo de volver al futuro son películas que a uno le han dado y hoy a qué rico poder ir atrás ir adelante y como que esto es y cuando uno ve el elemento 5 cuando ella llega a un mundo donde está en un contexto totalmente diferente pero no estamos ya en este momento tan alejados de esta realidad y en este profesional del futuro seguramente vamos a tener que asumir una serie de aspectos que puede que nosotros no pero si nuestros hijos o nuestros nietos los vamos a tener que ir preparando un poco más cada vez más a estos aspectos entonces cuando miramos hay que mantenerse humano como ya se los había dicho en un mundo impulsado por la tecnología lo importante va a ser lo humano porque detrás de la tecnología también va la ética van todos esos aspectos fundamentales que la tecnología no va a tener y que nosotros nos volvemos esenciales porque la tecnología muchos trabajos los va a reemplazar un robot aspectos mecánicos y ya hay algunos de aspectos profesionales que se están dando que se está dando ese reemplazo pero finalmente cuando tú puedes sistematizar o impulsar o automatizar uno de los procesos lo importante es cómo de alguna manera tú lo asumes desde el componente humano en este momento más o menos después de la pandemia se dice que el 38% de las empresas está acelerando todo su futuro hoy muchos profesionales piensan de los que están actualmente que viven como que mi empresa es estable no es estable pero van a haber dos tipos de empresas las que aceleran y están dadas a estos cambios y a esta transformación digital y las que no y lo importante es que los profesionales los egresados los que van a salir al mundo laboral puedan mirar a dónde quiero yo estar precisamente porque de algún de alguna manera si la empresa sale yo no puedo estar pegado hoy como fue tradicionalmente como me lo dieron mis generaciones sino culpa a mis padres de uno trabajar toda la vida en una empresa y ahí vas a tener esa seguridad que hoy ese pensamiento hay que los muchachos lo tienen que cambiar o sea yo miro hoy a mi hijo y está mirando en dónde viviendo desde Colombia si trabaja en otro país remotamente y ya ellos traen otro chip totalmente diferente que de pronto cuando nosotros hablábamos de la globalización eso ellos sí son de este de ese mundo mirando a ver cómo de alguna manera pueden estar frente a unas generaciones frente a algunos aspectos que son totalmente diferentes diferentes entonces hay empresas que les va a interesar hacer crecer a sus empleados otras no porque finalmente lo van a ir cortando pero hay una transferencia de algunas habilidades que nosotros podemos ir dando y que por eso lo humano es tan importante en este momento ¿Cuál es hoy el poder? Recuerden que nosotros siempre decíamos el que tiene la información para mí el poder humano es el que está permanentemente mirando esas habilidades humanas que nosotros cambiamos y cuando hablo de las habilidades humanas es que a mí no me gusta hablar mucho cuando dicen de la soft skill de las habilidades blandas porque sin duda es un término que es una traducción de Estados Unidos de la cual para nosotros pues lo blando no es que nosotros tenemos que verlo blando porque hay muchas habilidades que nosotros tenemos que para mí no son blandas habilidades tecnológicas también y es ese monitoreo y lo digo hoy porque muchas personas piensan que este cambio solo se da en los aspectos tecnológicos las carreras que tienen que ver con la tecnología pero es un cambio que se da y esto va a ser poder unir esta mezcla hacer esa sinopsis de estas dos cosas que nos va a dar ese profesional del futuro Entonces estas habilidades humanas que deben tener un líder que sin duda y aquí les digo que tenga un interés de conciencia motivado una fuerte ética porque para mí yo creo que esto no es negociable La ética va a ser y más las personas que están detrás de la tecnología para que hagan un mundo que construya y mejor para nosotros no destructivo para el ser humano y unas habilidades que las vayan teniendo y se vayan creciendo a través del tiempo Recuerden que las habilidades humanas son a través de la experiencia de cuando uno se vuelve un líder cuando uno va esos son aspectos que se van generando pero a través del aula de clase se pueden ir desarrollando algunas de estas habilidades humanas que sin darnos cuenta se le den una prioridad y se vayan pudiendo ejercer y tener a través desde el aula de clase para que cuando ellos salgan a su mundo laboral ya tengan y hayan constituido y les ayudemos a formar Fuertemente un aspecto de esto sin desconocer todos esos aspectos que a través de una asignatura tecnológica también le podamos dar una mirada diferente a los muchachos Hay que mirar un poco el potencial y en esto también hay que a mí me parece supremamente importante lo generamos para que generen datos para que puedan tener pero este potencial muchas veces no lo desarrollamos para que miren el más allá Y esa capacidad mental que ellos puedan tener como darle una mirada a estos patrones de datos que van a dar como tener una mirada crítica de lo que yo estoy consumiendo o me llega para mi trabajo y poderlo dar Entonces aquí hay algo que hay que valorar en todos los aspectos se tiene una experiencia relacionada con el trabajo, la situación propia, los conocimientos y esa experiencia que te da a ti Y eso va a ser muy valorado porque cuando se tenga que hacer una transferencia a otro trabajo eso es lo único que yo me llevo Esas habilidades transferibles que se van a dar Entonces hoy cuando nosotros tengamos que cambiar de trabajo una hoja de vida va a ser valorada por esa experiencia en estos tres aspectos Y seguramente no sabemos de los temas pero se va a tener que aprender muy rápidamente lo técnico o los otros aspectos pero las habilidades humanas van a permanecer y son per se dentro de nosotros Y cuanto a las relaciones, esos trabajos de co-creación, colaborativos van a tener esto la capacidad de simpatía, podernos trabajar interdisciplinariamente, interpersonal Porque hoy nosotros aquí, yo me estoy conectando con Argentina pero también hagan de cuenta, los trabajos van a ser de muchas partes y las personas van a tener que saber de la cultura Saber cómo trabajo y no son trabajos aislados sino de alguna manera inmersos Y otro aspecto que ha cambiado bastante y lo cambió la pandemia es que los estímulos muchas veces no son solo los económicos, son eso que a mí me brinda esa satisfacción de pronto poder estar con mi familia Y muchas personas están valorando eso y se vuelven dentro de su campo de conocimiento negociando tiempo, estar con las familias más que el dinero Porque se ha dado la vuelta a todas estas habilidades humanas que en el día de hoy hemos visto Cuando miramos todo lo que tiene que ver la humanidad laboral, es también esa capacidad de ser un profesional que sin duda sienta empatía Sea solidario con las otras personas, el no juzgar, la pasión por ese trabajo realizado Y aquí es importante eso de la pasión porque la pasión se ha venido transformando pero también es eso La pasión no es sentarse las 12 horas sino es lo que tú sientes, cómo me desarrollo y cómo eso me vibra a mí Y es algo que tiene que ver con eso que no estoy en un trabajo porque me toca sino porque realmente me sale del corazón Qué es lo que yo quiero hacer Entonces aquí hay que estarnos conectando más con tu parte del entorno O sea que realmente ese entorno, qué es lo que las personas que están conmigo trabajando Entonces no es ser un ser asocial sino vivir en esta comunidad y en esta co-creación que necesitamos hoy Observando sin juzgar al otro Muchas veces esos prejuicios también somos parte nosotros de qué hacemos Pero muchas veces siempre nunca llega la reunión Pero nunca sabemos el por qué y el fondo de las cosas Es siempre pensando y observando nuestro entorno, qué es lo que pasa Y esa es la humanidad laboral que estamos mirando Hacer un listado de esos valores que consideramos nosotros inquebrantables para nosotros Porque finalmente cuando yo esté en una compañía o esté en un trabajo Qué es lo que es para mí tan importante Y esos valores dentro de esta humanidad laboral o todas esas capacidades humanas No son negociables para que esos fundamentos vayan creciendo con nosotros mismos Y esto es, y lo que les acabo de mencionar es cómo desarrollar la humanidad laboral Está en esos cuatro aspectos Las habilidades tecnológicas Y esto de pronto para nosotros que estamos inmersos en el mundo de la tecnología El talento cada vez va a ser más escaso ¿Y por qué? Porque la tecnología está cambiando tan rápidamente Que esta capacitación tecnológica se tiene en las bases Y de qué manera vamos a ayudar a que esto crezca Entonces estamos buscando que aprendas y desarrollen habilidades requeridas Pero no podemos ya gastar tanto tiempo en generar una conceptualización tan grande Como a nosotros nos tocaba Digamos, cuando yo vi el transistor, el LED Pues veíamos un semestre viendo cómo se polarizaba el LED Y los transistores de pronto Y esto lo traigo desde mi experiencia Cómo evolucionamos estos currículos para que de alguna manera cambiemos el sentido Y en estos días estaba hablando con Roberto Giordano Que va a someterse bien con FED Y tienen una nueva comisión que es frente a esta nueva mirada de los currículos Frente a los nuevos trabajos del futuro Y comentábamos algo y yo le decía Son tan importantes hoy mirar de qué manera las universidades cambian Y generan unas certificaciones Hacen un acompañamiento dentro de los profesores Para que se puedan insertar rápidamente dentro de los trabajos Queden con una titulación básica Y que puedan ayudar a las empresas a ese crecimiento Porque la mano de obra está siendo demasiado escasa Entonces si nosotros tenemos personas que puedan trabajar Ir ayudando a la industria Vamos nosotros colaborando desde las universidades A que se generen otros aspectos diferentes Frente a lo que hoy se requiere en los mercados Y eso ayudaría a un crecimiento de nosotros Porque hoy todavía no estamos Y no sabemos cuáles son esas habilidades futuras Entonces de alguna manera Si nosotros contribuimos con certificaciones Hacemos que luego los mismos muchachos requieran Para un crecimiento dentro de sus aspectos laborales Que busquen seguirse cualificando Y puedan terminar sus carreras en ingeniería Y aquí cuando hablamos de reciclar los trabajos Eran esas competencias que yo les digo a ustedes Que es las trayectorias profesionales La capacitación Las soluciones en gestión Porque muchos de los cargos que van asumiendo O vamos asumiendo los ingenieros Son o las personas que estamos en el mundo estén Son muchas veces al inicio Son para hacer trabajos puramente técnicos Pero luego se va uniendo Todo lo técnico con todo lo que tiene que ver Administrativo Y es el manejo de personal El liderazgo Y todas estas habilidades Humanas que yo les decía Que sin duda van a ser esa triada Donde nos van a dar el poder En los trabajos del futuro ¿Cómo crear y no caer en una zona de control? Y acá muchas personas también lo llaman Esa zona de confort Y también hay que enseñar un poco A los muchachos de qué manera Nosotros no nos podemos conformar Con que llego a un trabajo Y muchas veces los muchachos llegan Y se quedan ahí Porque simplemente ya no queremos correr riesgos Estamos muy cómodos Aquí nos están pagando Estamos estancados también En nuestra propia sinergia Todos los días Aquí estoy Cada fin de mes me pagan Pero aquí donde nosotros Logramos que estos muchachos Generen Y empiecen a pensar Que pueden tener una experiencia O de alguna manera Luego ser emprendedores Poder poner al servicio Y mirar esas nuevas cosas Que se requieren Para dar esos pasos Y ser ellos también Generadores de empleo Porque todas las personas Que van a estar en ese mundo Estén Que les decía Que yo era esa triada Hay también que hacerlos mover De que no pueden quedarse ahí Yo ya genero un trabajo Genero un recurso Y quedarme ahí quieto Y estar con ese piloto automático Simplemente ahí Porque estoy Por simplemente recibir un trabajo Entonces aquí Esta zona de control Muchos profesionales Se quedan ahí Y pudiendo tener Los recursos La capacidad Sobre todo el intelecto Y esa fuerza De generar trabajo Y ser pioneros En algunos aspectos De los cuales Se necesitan Y se requieren Hoy en el mundo Para mí Esto Del profesional del futuro Hay que tener Inspiración Determinación Y educación Son estos tres aspectos De los cuales Hay que generar La educación Porque es per se Y creo que Todas las personas Lo vamos a tener Inspiración ¿De quién? ¿Quién nos inspira? Nosotros somos también Personas que podemos Inspirar a nuestros estudiantes Inspirar En esos modelos De ser precursores De comprometerse A hacer bien su trabajo Que si van a estar De todo lo que Cada una de las personas Puedan dar Ser creativos Innovadores Realmente la innovación Estar pensando Un poco más allá ¿Qué es lo que se quiere En este puesto de trabajo? Si yo hoy estoy En una empresa Y trato de dar Mi innovación Listo Automatice Pero genero Otra línea de negocio ¿Cómo puedo ser Esa productividad Y tener esa pasión En el trabajo? Y sin duda La mentalidad Fija Que hoy Muchas personas Pueden tener No estar Por coacción Porque me toca En un trabajo Sino por lo que Me mueve Y muchas veces Los incentivos Solo son económicos Pero cuál es Mi propósito Al final del día De mi vida De lo que yo quiero hacer ¿El trabajo Me va a llenar O no me va a llenar? Y eso son reflexiones Que muchas veces Nosotros no nos hacemos Pero hoy en día El mirarnos A nosotros mismos Es algo Que se está revaluando Porque antes Íbamos tan rápido Que hoy Hay que darse Una mirada Como interior Y muchos de los trabajos Están cambiando ¿Y en qué sentido? Toda la parte virtual Todo el despegarnos De la parte oficial Y esta parte mixa Que se quedó Porque sin duda Ya no va a volver A hacer los trabajos iguales ¿Cuál es la autonomía Y cuál es la autorregulación Que yo tengo? Y esto también va Desde las tareas Desde lo que le dejamos A los estudiantes Desde los proyectos ¿Cuál es la autonomía Que yo tengo? No es el hecho De que esté uno sentado Frente a un trabajo Sino mi responsabilidad De entregar Y sin duda No es una rutina Es ir creciendo Permanentemente En el cómo Yo puedo dar lo mejor Y esto es parte De lo que Para mí es esa inspiración Es eso Es cambiar de pensamiento Y ir más allá De lo que uno puede ser Mucho Y me impresionaba mucho Esto que decía Deloy Que el 13% De las personas Solamente Trabajan por pasión En su trabajo Y sin duda Qué tristeza Que uno no pueda Estar ahí Con esa pasión Y cómo uno puede Estimular esta pasión Y hoy la pasión Está Visto De diferentes Aspectos Porque cuando uno Mira a muchos muchachos Que tienen pasión Por el estudio Por algunos temas Y no de todo Lo deben tener Pero es Este descubrir Hacia dónde Quieren ir Para eso Que uno De pronto dice En su entorno Cuando uno es muchacho Tiene varios aspectos Que lo van Permeando Su familia Lo que ha vivido Lo que sus padres También han trabajado Pero también Ese entorno En el cual uno Entra a un mundo Universitario Y muchas personas Confunden esa pasión Con un pasatiempo En el cual yo soy bueno Pero para que Este pasatiempo Se me vuelva En pasión Tiene que ser Realmente Convertirlo En una carrera En algo Que de alguna manera Se monetice Y se pueda dar al mercado Entonces muchas personas Generan Los muchachos Dicen Es que mi pasión De pronto En este momento Son los drones Ok ¿Cómo de alguna manera Los llevas a monetizar Para que sea Un generador De un nuevo trabajo O de Que pueda Subsistir A través de eso Entonces hay que Mirar Porque se confunde A veces la pasión Con estos aspectos Que es el hobby Y que nosotros Estamos encargados De ayudar A los muchachos A mirar Realmente que esa pasión Las pueda convertir En una monetización Hoy los trabajadores Y la palabra Y la pasión Por el trabajo Muchas veces Es esa pasión Que yo tengo Por lo que hago No Es esa explorador Y ahora Esa pasión Se ha vuelto Y lo están denominando Exploradores Los exploradores Se definen Que son las personas Que responden A desafíos Y por eso Lo traigo hoy aquí Y lo he mencionado Varias veces En la pasión Ser agradables Ser agradables Realmente lo que les gusta En cuanto a la educación Algo que sí Y sin duda Hay que generar Es ese aprendizaje Permanente Creo que es algo Buenos en eso Pero en lo que somos Buenos Se potencializa Muchísimamente Más fácil Entonces ¿Cómo potencializamos Esos talentos En los que las personas Son buenos Para Yo a veces pienso Cómo nos equivocamos A veces Con la educación De los hijos Es que no eres bueno En filosofía Pero si le encantan Las matemáticas Potencialicemos Y la filosofía Lo hace por Por default Pero no es en lo que Se puede concentrar Muchas veces También Y la capacitación Corta Y relevante También va A tener un factor Importante Y es eso En lo cual En algunos momentos Viene de De las metodologías Ágiles Es ese aprendizaje Ágil Cómo aprendo Y de inmediato Lo aplico Entonces es también Mirar de qué manera Vamos a nuestros Egresados A capacitarlos Rápidamente En aspectos Que van saliendo En el mercado Sin que sean Dos, tres años Sino En meses Un mes Dos meses Y hacemos cursos Cortos De que Puedan darse Esos márgenes De actualización Corta Para la aplicación Inmediata Y ya les había Hablado De todas Estas habilidades Humanas De la cual Van a ser La columna Vertebral Del éxito Y aquí Les hablaba De lo ágil Para traer Estos cambios Y estos cambios Tienen que ser Disruptivos De alguna manera Volvernos más Resilientes Y adaptativos Y establecer Esa ruta Profesional Ayudarles a las personas Qué es lo que quieren Para que El aprendizaje Vaya enfocado Para allá Y que vaya Acorde con los talentos Que las personas Tienen Aquí entramos Al juego ¿Por qué Campos de juego? El juego Hoy Es muy Significativo Y de alguna Manera Muchos De las ganancias Que se están dando En los NFTL Muchas personas Entran y dicen Yo pongo Tanto dinero Le invierto 30 minutos Diarios de juego Y voy ganando Y voy haciendo Crecer un capital Y esto cada vez Se está viendo más Muchas personas Juegan también El play 5 Y ya Uno lo mira Son como estos Trabajos Estrategias Que se van Haciendo Y hoy Los trabajos Del futuro Se están volviendo En estos Campos de juego Tienen ciertas Características Que son Saber Lo cognitivo Lo que es El intercambio Este social Que nosotros Tenemos que Tener Estas emociones De ganar De derrota El cómo Nos comunicamos Con el otro De alguna manera De la forma Verbal Nuestras expresiones Esto Cómo De alguna manera Empleo Mi imaginación Para generar Estrategia Para Cómo Me meto Dentro de ese juego Para Poder ser De alguna manera Generar Otros aspectos Como Con las herramientas Que tengo Que cada día Se van dando más Que son todas Estas herramientas Tecnológicas Puedo generar Y crear Situaciones Diferentes Y Estamos dentro De un contexto De reglas Que son Todos los aspectos Sociales Que al final Nos generan Un entretenimiento Y una satisfacción Esto Del juego Es supremamente Importante Llevarlo Hoy A lo que va a ser La vida Porque si ustedes Se dan cuenta Todas estas son Esas potencialidades Y capacidades Que se tienen Y cada uno De nosotros Es un jugador Dentro del mundo Que nosotros estamos Y ese jugador Comprende Todas estas Características Que hoy les estoy Mencionando Pero también Se genera Como una ruta Que nosotros Vamos a tener Que hacer Para anticiparnos A este futuro ¿Cuáles son Esas nuevas habilidades Y capacidades Que tenemos Que tener? ¿Cómo me entreno Yo Para estar En este mundo En el cual Nosotros queremos Estar? Vamos a tener Que vivir A otra velocidad Muchísimo Seguramente Más rápido Aprendiendo Más rápido Y teniendo Otros aprendizajes Fuera de la universidad Que son esos Cortos Que yo les decía Y manteniendo Un equilibrio De vida En los cuales Para nosotros Ese equilibrio De vida Es ya No solo Estar Permanentemente En el trabajo Sino también El equilibrio De vida De una pasión Un deporte Poder tener Un hobby Tiempo para la familia Adaptarnos rápidamente A todas las circunstancias En cuanto a un profesional T ¿Qué significa? Y les voy a dar Una definición Muy rápida Un profesional T Y seguramente Lo que se requiere Para este campo De juego Es esa intersección Entre Lo horizontal Y lo vertical Que da la T Todo lo que tiene que ver Con la parte vertical Es todo ese conocimiento Que nosotros nos formamos A través De la universidad De lo que es nuestro campo De acción Que hemos conseguido Y la parte Horizontal Son todas las experiencias Y todo lo que nosotros Vamos formando A través del tiempo Y la unión Entre los En esa T Es ese aspecto En el cual Es significativo Y por lo cual Nosotros damos Ese valor agregado Que solo nosotros Lo tenemos En muchas universidades Y en trabajos De Estados Unidos Le están pidiendo A las personas Y a los profesionales Que entreguen Su perfil A través del profesional T Y esto es algo Que se está ya dando Y que de alguna manera Tenemos que empezar A reconocer Que es ese significado Y proyectar mi vida A lo largo Y a largo plazo Entonces Porque este profesional T Y todas estas habilidades Y todo Va al final del día A lo que nosotros queremos Y como nosotros De alguna manera Podemos estar En un campo De juego El campo de juego Es Como ya les había mencionado Desarrollar Todas las competencias Y capacidades ¿Cómo somos estrategas Buscando Y ayudándole De pronto a las personas A buscar ¿Cuál es ese campo Que tú eres bueno? Ese talento Que tú tienes Y que hoy no está Y vamos a tener Lo que Que estar Como en ese futuro Porque ¿Qué es lo que hoy pasa? Hay una cantidad De Tecnologías transformadoras Aspectos nuevos Que salen Y en cuál campo Yo me voy A perfeccionar Y voy a seguir En cuál es el que Yo voy a seguir Esa exploración Y lo voy a hacer Cada vez más Convirtiéndome En ese Juego En el cual Yo quiero estar Porque tiene que ser algo Que yo tenga Esa potencialidad Que yo busque Esa estrategia Que a mí me gusta estar Que yo pueda tener Esa innovación Que pueda ir Cada vez Generando Mejores aspectos En el cual En ese campo De juego Que yo escoja Poder ser innovador Ir creciendo Utilizar adecuadamente Todas esas Situaciones Y estrategias Que de alguna manera Me permitan Poder estar ahí Con las herramientas Que me da Tener este aprendizaje Ágil Como les dije Ir aprendiendo Todos los días Pero al final del día Lo que quiero Es entretenerme Y tener diversión Que esto me llene A mí totalmente Entonces ¿Qué es el campo De juego? Es buscar Eso En el cual Hoy no existe Ir buscando Y empezar A generar Ir buscando Cómo yo Me vuelvo experto En estos En estas Todas tecnologías Transformadoras Que hoy Se están dando Y no Volvernos Generalistas Porque hoy Este profesional Te necesita Esa intersección Volvernos Ese punto Más allá Y buscar Ese campo De juego Donde yo Me quiero Divertir Y entretener Para lograr Ser más allá Entonces Mi reflexión Hoy Frente a esto Cómo nosotros Generamos Dentro de nuestros Estudiantes Que se vayan Perfeccionando En unos campos De juego Cómo al final De la carrera Logramos Que ellos puedan Estar O cómo Nuestros egresados Los ayudamos A que se pueda Tener nosotros Un portafolio Para que se puedan Ir especializando En aspectos Porque seguramente Hoy las contrataciones Van a estar en una empresa Pero si yo Entro a un campo De juego Puedo atender Muchas compañías En lo que yo soy Bueno Y no No necesariamente Nacionales O locales Sino también Del exterior Entonces es Otra mirada De estos trabajos Del futuro Que hoy se van a dar Y en que yo me convierto Una persona Que me gusta La temática Y puedo Contribuir A esos Cambios Que se están Dando Rápidamente En esto Que hay que tener Una brecha De crecimiento Con innovación Esto se caracteriza Por estos Estos aspectos Oportunidades Adentro De nuestras Compañías Y trabajar Para alcanzarlas Muchas personas Ingresan a un trabajo Que no les gusta Como yo voy Perfeccionándome Para ir a ese 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 Seguridad De que esto Es lo que Me gusta Y realmente Puedo Ahí ser Exitoso Y tener eso Como se los decía Ese cambio Ese campo Único De juego Y es esa Priorización Hay que priorizar No se puede dejar Tan intenso Porque los cambios Van dando Y seguramente Yo me quiero Meter en Todo lo que tiene Que ver con Smart Grid Smart Grid Es un mundo Gigante Va a ser En qué campo Y empiezo A tratar De Reducirlos Y nunca Dejar esto Por fuera La combinación De la carrera La experiencia Y ese potencial Que tengo Porque sin duda Esto es De las habilidades Y los aspectos Que van a caracterizar Ese campo De juego Apostarle al riesgo En esto también Hay que ser un poco Arriesgados Cuando uno Entra en el juego Y decirle Apuesto a este A este campo Y qué va a pasar Pues si no De alguna manera Si yo voy Monitoreando Lo que viene Dentro de mi carrera Y dentro De las empresas Que yo quiero atender Seguramente Podré ir mirando Hacia dónde voy Dirigiendo Y va a ser Siempre Un área De crecimiento Mayor Encontrar un campo De juego Es un viaje A un destino A un destino Que no conocemos Todavía no lo conocemos Pero es esa búsqueda Como cuando uno Va llegando A un lugar Y uno dice Uy Pero esta carretera Como tan larga Y uno dice Cuando uno va a conocer Un mes Pero tan lejos Cuando uno se devuelve Uy Me pareció tan cerca Porque es un sitio Donde uno no conocemos Es un destino Que todavía No conocemos Esto me quedaron Es algo que No sucede La noche a la mañana Y de alguna manera Tenemos que estar Dispuesto A ver Esa nueva forma De hacerlo Y se va haciendo Con pequeños aspectos Que marcan esa diferencia Es como ese aprendizaje Y eso Que vamos generando Como esas pequeñas victorias Que vamos teniendo Porque voy siendo Reconocido Por esos aspectos Y seguramente Cuando uno logra Esas cosas Generan esa satisfacción Entonces Para nosotros Y fíjense que El ser profesional Al final Del día No es El tener una casa Carro o beca Sino Son eso Que yo voy dejando Esos pequeños legados Que voy dejando Pero para eso No tengo que ser La madre Teresa De Calcuta Ni Steve Jobs Sino esas pequeñas cosas Que voy aportando Dentro de mi trabajo Y me van dando Esa satisfacción Que yo voy teniendo Para estos campos Se ha deprisa Y quedarse Y quedarse atrasado Respecto a los competidores Puede sacarnos Del mercado Y esto es algo Puede sonar Muy mercantilista Y muy Y muy De pronto Digan No, usted solo Está pensando Pero es una realidad Los muchachos Hoy Los jóvenes Que no Vayan rápidamente Que no estén Un paso adelante Seguramente No van a poder Obtener Y estar Dentro de esos Nuevos trabajos Que van a estar Se dice Que van a desaparecer 85 millones De trabajos Pero también Se van a generar 95 millones De trabajos Según El El Fórum Económico Europeo Entonces Si De alguna manera Nosotros Generamos Una mentalidad Diferente Que tenemos Que estar Siempre Un paso adelante Esto Ayudará A entrar En estos Campos de juego Y Ayudar A nuestros Estudiantes A nuestras Personas A que estén Dentro de Estos Trabajos Del futuro Busca Tu campo De juego El futuro Es hoy Que hacer Desde la Docencia Y la Universidad Para mí Que ayudar A los Muchachos A que Conozcan Sus talentos Y sus Habilidades Estar En una Innovación Permanente Y la Innovación Empieza Desde Uno Desde Como Yo Me Innovo Yo Mismo Porque La Innovación La Vemos De pronto Muy Allá Pero Hay que Ayudarles A los Muchachos No Solo La Creatividad Que Tienen Sino Que Pasen De La Creatividad A la Innovación Como Yo También De Alguna Manera Voy Cambiando Y Como Yo Me Voy A Innovando Ayudarles A Cambiar La Mentalidad Y Generarlos Que Sean Más Adaptables Que Estos Cambios Simplemente Miren Qué Recursos Tengo Hoy Y Cómo Los Puedo Utilizar Hoy En Estas Circunstancias Que Tengo Entonces También Sería Bueno Mirar De Qué Manera Les Cambiamos Nosotros Esas Situaciones Que Tienen Frente A Los Trabajos Que Tienen Que Entregar Lo Traen Y Les Dice Hoy Necesito Que Aquí En La Hora De Clase Con Este Trabajo Me Haga Otra Cosa Cambiarles Esas Reglas Del Juego Es Cómo Pensar Ayudarlos A Que Puedan Tener Eso Diferente Empoderamiento Para Todos Los Trabajos Del Futuro De Alguna Manera Hacerles Pensar Que Para Lo Que Hoy Están Estudiando Es Algo Que Ellos De Pronto No Lo Y La Busca Del Campo Del Juego Porque El Futuro Es Hoy Y Hemos Crecido Muy Rápido Y Vamos A Tener Que Ayudar A Que Nuestros Países Crezcan Y De Alguna Manera No Nos Vamos Cada Vez Más Pobres Sino Que Podamos Ir Avanzando Y Esto Se Da Desde Los Centros De Estudio Desde Las Universidades Pero También Nosotros Tenemos Que Cambiar La Ellos A Que Estén En Otro Espacio Y Por Eso De Pronto Mi Presentación Era Así De Con Este Panorama De Estamos En Otra Órbita En Otro Espacio Quiero Agradecerles Y Si Tienen Alguna Pregunta No Se Si Me Pasé Tiempo Creo Que Estaba Ok Esto Era Lo Que Les Quería Comentar De Lo Que Yo Pienso De Todos Los Trabajos Del Futuro Muchas Gracias Adriana Si Contamos Con Unos Minutitos Si Alguno Quiere Realizar Alguna Pregunta Algún Comentario Alguna Apreciación Pueden Haber Dos Opciones Si No Me Preguntan Los Choque O No Entendieron Nada Rafael Levantó La Mano Si Justamente Mi Exposición Que va a ser En el momento Que corresponda Es La Construcción Colectiva De un Nuevo Dispositivo Que Cumple En Gran Medida Los Retos Que Plantea La Profesora Pero Están Hechos Si Tengo Que Decir Exclusivamente Desde el Punto De vista Del Trabajo No Desde el Punto De vista Del Capital Ahora Como Uno No Puede Como Trabajador Ignorar Los Estándares Que Exige El Mercado Laboral Creo Que Tiene Que Dar Cuenta De Esos Niveles De Eficacia Y Eficiencia Que Requiere El Mercado Laboral Este Pero Al hacerlo Desde el Punto De Vista Del Trabajo Vamos A un Hacer Reflexionado Que Nos Permite También Construir La Autonomía De Los Trabajadores Y Ver Que No Hay Alternativas Al Punto De Vista Del Capital Que La Verdad No Nos Está Conduciendo Muy Bien Vamos A un Desastre Ambiental Y Social Estamos En Una Crisis Civilizatoria Por Lo Tanto Hay Que Construir El Punto De Vista Del Trabajo ¿No Cierto? Sin Tener Y Dejar De Lado Los Niveles De Eficacia Y Eficiencia Que Nos Exige El Mercado Laboral Porque Ahí Van A Ir Obviamente Nuestros Alumnos Pero Creo Que Hay Diferencias En La Forma De Ver El Proceso Este Y El Destino ¿No? Nuestro Planteo Plantea Desde Llegar Al Nivel De La Conciencia De Que Estamos Así No De Que Las Cosas Son Así Y Si Estamos Así Es Porque Podemos Cambiar Esa Realidad Quería Decir Eso Solamente Y Plantear Que Desde El Punto De Vista Del Trabajo Con Humildad Se Ha Construido Un Dispositivo Que De Ninguna Manera Nuestra Cátedra Es La Primera Y Cuando Si Digamos Lo Hicimos De Manera Original Y Cuando Llegamos A Construir Lo Vimos Que Hay Un Montón De Experiencia Hay Escuelas Que Están Funcionando De Esta Manera Y Que Es La Expresión Del Pensamiento Pedagógico Revolucionario Latinoamericano Que A partir De La Rebelión Del 2001 Pasó A Llamarse Educación De Gestión Social Y Nosotros Estamos Trabajando Para Para La Construcción De La Pedagogía De La Gestión Social Del Conocimiento Que Justamente Tiene Sus Antecedentes En La Filosofía Originaria Andina Es decir Son Dos Puntos De Vista Diferentes Pero Que Concuerdan En Que Hay Que Observar Los Niveles De Eficiencia Y Eficacia Del Sistema Educativo No El Trabajo Docente Sino Del Sistema Educativo Hay Que Pensar En El Sistema Si Estamos Todavía En El Sistema Es Gracias A Los Trabajadores Y Trabajadoras De La Educación Nada Más Rafael Sabes Que Ahí Coincido Contigo En Algo Para Mí Salir Un Poco De Lo Que Hace La Gente Y Cuando Uno Está Dentro Del Medio Educativo Ahí A A Veces Entro En Choque Porque Una Cosa Es Lo Que Uno Piensa Desde La Academia Pero Otra Es La Que Se Vive Dentro De Las Empresas Y Entonces Ahí Es Ese Punto Disruptivo De Que Yo Que Hago Pero Nuestra Realidad Es La Otra Pero Como Desde La Academia Y Por Eso De Pronto Hacía Énfasis En Esos Aspectos Humanos Y Cuando Yo Hablaba De Esa Humanidad Generando Personas Humanas Dentro De La Academia No Técnicos Y Esa 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 Cómo Estamos Hoy O sea En Todos Los Aspectos Climático Cuál Esa Conciencia Y Por Eso Cuáles Son Esas Cosas Que Yo No Puedo Y Yo Decía No Puedo Hay que decir A los Muchachos Que Yo No Puedo Negociar O sea Aspectos Y Valores Que Yo No Puedo Negociar Y Esas Son Cosas Que Se Aprenden Desde Hoy En El Aula Y Desde Ahí Surge La Corrupción Todos Estos Tipos De Aspectos Que Vemos En Nuestros Países Latinoamericanos Que Están Pasando Precisamente Por Esa Falta De Esos Valores Que Hoy Tenemos Adriana Disculpame Pero Quiero Plantear Algo El Banco Mundial Es decir Estamos Hablando Bien Del Punto De Vista Del Capital Cuando Fue La Reforma Educativa Que Intentó Que Que Llevó A Cabo La Presidencia De Menem Financió Capacitación Y Como Muchos Universitarias Yo También Me Incluí En Eso Pero Teníamos Que Rendir Cuenta De La Administración El Banco Mundial Sabes Que Conclusión Sacó Que El Sector Docente Era El Sector Trabajador Más Transparente Y Honesto Que Tenía Ese País Digo Si Algo Creo Que Muestra El Sistema Educativo Es Que Es Uno De Los Ámbitos Que Está Más Alejado De La Corrupción Lo Dice El Banco Mundial Si Pero Yo Lo Digo En El Sentido Que Nosotros Somos Los Que Generamos Eso En Los Egresados Porque Finalmente Los Que Salen A Dirigir Son Estudiantes Que Hemos Ten Nosotros Y De La Aplacación La Bicetera Del Capitalista Él La Genera Claro Que La Genera El Capital Pero También Si Tú No Tienes Los Valores Establecidos Y No Los Negocias Es Porque Pasas Por Encima De Tus Valores Es Porque Pasas Encima De Estos Aspectos Que De Alguna Manera Es Donde Uno No Está Ahí Sembrado Y Es Como Tú Le Siembras Eso A Los Estudiantes Para Que Esas Cosas No Pasen Porque Va a Ser De La Única Manera Que Nosotros Vamos A Poder Cambiar Para Que El Capital No Los Esté Como Tentando A Que Pasen Por Encima De Sus Principios Y Eso Es La parte Que a mí me parece fundamental Pero Susana Marchicio que también levantó la mano y ya estamos en horario llegando tarde a las sesiones que siguen así que bueno hacemos la intervención de Susana y pasamos a la otra Muy cortito muy cortito me parece que es una responsabilidad ética que como universitarios o como comunidad educativa nos pongamos a plantear estas cuestiones para generar el juicio crítico también y la mirada crítica de nuestros estudiantes y me parece que todo esto va en esa dirección es decir poner el el foco en en estas cosas que las cuales por ahí hay controversias que piensa son miradas políticas de un lado y del otro que pueden ser diferentes pero que en el fondo implica el el que el estudiante pueda sacar sus conclusiones también si es autónomo si nosotros generamos esa forma de reflexión y demás en la formación es decir yo aplaudo de que realmente en el planteo de Adriana estén incorporados estos aspectos me parece muy valioso y me parece que tenemos que formar a las generaciones con esa mirada crítica pero también con la posibilidad de poder desarrollar todos estos aspectos porque tenemos que transformar tenemos que generar transformaciones en el mundo a partir de nuestra formación que le damos a nuestros estudiantes es decir tal vez la universidad genere pueda crear valores pueda generar un montón de situaciones y creo que la universidad pública de algún modo lo hace tampoco descreo de aquello que el estudiante ha vivido en su historia de vida es decir tampoco somos el único aspecto es decir que vamos a encontrarnos con el mundo que es mundo yo creo que todas estas discusiones están desde el comienzo es decir yo no voy a un determinismo ni pienso que esto es un determinismo que vayamos a terminar sí o sí de la manera en que nos marcan siempre las grandes las grandes líneas potencia o el mercado o lo que fuese pero de alguna manera hay todo esto está y la transformación me parece que también está en la formación que se le da y uno hará lo que pueda somos un una una ramita en todo eso que es el el mundo ahora no lo podemos negar me encantó la exposición de Adriana la comparto y bueno nada más era solamente hacer ese comentario porque me parecía controversial el tema por ahí la discusión donde donde creo como que no soy medio pesimista en el sentido de poder decir que vamos a cambiar todo desde acá pero sí pensar en que tenemos que hacer esa ampliación de mirada que no nos podemos dejar de cuestionar lo que enseñamos lo que hacemos y pensar hacia dónde va el mundo también desde la mirada que tenemos obviamente pero pero no es inevitable que lo replanteemos digamos agradezco me pareció muy linda la charla Natalia por haberla invitado Adriana bueno y Adriana por supuesto bueno muchas gracias gracias Susana yo sé que son temas disruptivos pero es tener otras miradas diferentes de la vida y creo que que los mundos le permiten a uno eso y sí y qué rico que se generen estas estos debates porque creo que logré lo que yo quiero que se piense diferente o que se mire diferente muchas gracias gracias Natalia muchas gracias Adriana gracias Adriana gracias Rafael gracias Susana tenemos que sentarnos a hablar muchas gracias gracias a todos y todas supongo que más de uno quisiera también hacer algunas algunas preguntas algunos intercambios ahí Adriana puso su mail lo podemos compartir también podemos seguir en contacto y ahora los invitamos a aquí pusimos en el chat los enlaces están en el programa los enlaces de las sesiones A y B que vamos a tener las experiencias de los equipos docentes que han enviado sus experiencias innovadores para socializar así que muchas gracias después al mediodía doce y media más o menos volvemos a este enlace